Me duele la distancia cuando tú no estás Las fotos no le hacen justicia como tú te ves Yo nunca olvido como tú te ves Mensajes que sueñan con poderte tocar No quiero más llamadas, solo te quiero abrazar Todo es distinto y sé que tú lo ves Y aunque es verdad Que no hay nada peor que tener que extrañar Mi reflejo pintado en tus ojos cafés Yo no podría cantar sin pronunciar tu nombre Todo es verdad Pero eso no quita que está a punto de enloquecer Porque me cansé de verte demasiado lejos De que hay un mar ahogando cada beso entre los dos Y es que ya no aguanto ver tu ausencia en el espejo Te estoy llamando porque muero por volver Y si me muero es porque no te vuelvo a ver La distancia se ha salido con la suya Si piensas que seis meses sin mirarte van a deshacer Tres años de quererte con locura Porque a mí me queda tanto camino por recorrer Para mí no es opción dejarte atrás Yo quiero quererte aunque no estás Y es que ya no aguanto ver tu ausencia en el espejo Te estoy llamando porque muero por volver Y si me mueres porque no te vuelvo a ver Porque me cansé de verte demasiado lejos Y de no tener tus besos por despertador Y es que ya no aguanto ver tu ausencia en el espejo Te estoy llamando porque muero por volver Y si me muero es porque no te vuelvo a ver Te estoy llamando porque muero por volver Y si me muero es porque no te vuelvo a ver Te estoy llamando porque muero por volver Y si me muero es porque no te vuelvo a ver